Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión titulada Biomoléculas Inorgánicas. Bien, para poder iniciar, les estoy presentando un video de biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Está en el enlace. Y a partir de este video, vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuál es la molécula más importante en los seres vivos? Desde el punto de vista bioquímico, existe una terminología importante llamada bioelementos. Son elementos químicos que están presentes en la vida y esencialmente se caracterizan por tres grupos esenciales. Primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios son los que se encuentran en mayor abundancia, aproximadamente entre un 95-96% de la estructura del ser vivo. Y ahí está el carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azúcar, el denominado CHOPS. También tenemos a los bioelementos secundarios, donde encontramos a sodio, calcio, cloro, potasio, magnesio, cuyo porcentaje en el ser vivo es menor, aproximadamente entre 4.5% a 5% de su estructura corporal. Y finalmente tenemos a los oligoelementos que vienen a ser aún en cantidades muy, muy pequeñas. En muchos de los casos se encuentran en el cuerpo en forma de microgramos o nuestro cuerpo también lo dice, es decir, en cantidades muy mínimas. Pero eso nos implica que no sean importantes. ¿Por qué? Porque estos elementos controlan el equilibrio hominostático del organismo. Nos previenen de ciertas enfermedades. Recuerden que de acuerdo a la organización o los niveles de organización de los seres vivos, la agrupación de elementos forma las moléculas. En este caso, las biomoléculas son moléculas que dan origen o están presentes dentro de la vida o dentro de los seres vivos. Estas biomoléculas se dividen en dos grupos, inorgánicas y orgánicas. La diferencia esencial entre ellas es la presencia de carbono. La inorgánica no tiene carbono, mientras que la orgánica en cualquiera de sus moléculas está presente el carbono. Las biomoléculas del tipo inorgánica más representativas, y son las que vamos a ver en este video, es agua, sales minerales y gases. Mientras que las biomoléculas orgánicas vienen a ser los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Iniciamos con una de las biomoléculas inorgánicas más importantes para la vida, que viene a ser el agua. El agua en sí está constituido por dos átomos, lo que es el hidrógeno y el oxígeno, unidos por enlaces covalentes. Es esencialmente dipolar, debido a la presencia de estos elementos tiene dos cargas, un anión y un catión. Entre los dipolos se establecen puertas y fuerzas de atracción, denominadas puentes de hidrógeno. Esencialmente el agua es la molécula más abundante a nivel del planeta. Constituye entre un 60 a un 95% de la estructura de todo ser vivo, y también está presente a nivel de las semillas. Sin embargo, en estas se encuentran en menores cargas. Las características del agua son variables. En esta diapositiva les presento solo algunas. El pH del agua se considera al valor 7. Sin embargo, a este tipo de agua se le conoce como agua químicamente pura o agua destilada. Es decir, que no posee ningún otro tipo de elemento químico que lo transforme en un ácido o en un alcalino. También, en condiciones normales de presión y temperatura, tiende a estar en estado líquido. Su punto de fusión es 0 grados Celsius y punto de fusión 100 grados Celsius. Estos valores son teóricos, ya que varían de acuerdo a la altitud o metros sobre el nivel del mar donde se ubique la persona. Su peso atómico es de 18, densidad de 1, un peso de 1 gramo por centímetro cúbico. Es conocido como el solvente universal. Sin embargo, acá hay una observación. Muchos textos ya han sacado esta terminología de solvente universal porque el agua solo disuelve aproximadamente el 50% de todos los compuestos sólidos conocidos. Dentro de las características organolépticas del agua está que es inodora, incolora e incivila. Por otro lado, tenemos también a las sales minerales como moléculas del tipo inorgánicas. La característica esencial de estas sales minerales es que se encuentran en forma de iones. Es decir, se encuentran disociadas. Tiene una función muy importante en la presión osmótica y en regular el equilibrio del pH dentro de las células. Como les decía, al cumplir la función de equilibrio osmótico, se debe esencialmente a la presencia de elementos como fósforo, sodio y cloro. También está presente o cumple funciones con la coagulación sanguínea por la presencia de calcio. Previene la caries en todos los compuestos que contienen flúor. Forman huesos desde las moléculas que contienen carbonatos y fosfatos de calcio. Asimismo, mantienen constante el grado de salinidad dentro del organismo y ayudan a mantener precisamente esa acidez o la alcalinidad del cuerpo. Otro tipo de biomolécula inorgánica son los gases, que están involucrados esencialmente en procesos biológicos. Estos vienen a ser el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno molecular. La importancia de los gases radica esencialmente en que el oxígeno, que tiene un 21% de estar presente en el aire, es utilizado dentro de los procesos de respiración celular y dentro de la función de nutrición, como es el aparato respiratorio. Por su parte, el dióxido de carbono está en menos de un 1% y sirve como uno de los principales puntos de entrada para el proceso de fotosíntesis. Asimismo, el nitrógeno también es utilizado por las bacterias, que están llamadas las bacterias nitrificantes, que se ubican en el suelo y que permiten también que el suelo sea fértil o apto para la agricultura. Para poder reconocer mejor la terminología relacionada con el pH o potencial de hidrógeno, este nivel de pH nos indica la acidez o alcaldidad de una sustancia. Sus valores tienden a auxilar de 0 a 14, como pueden ver en el gráfico, y en el punto medio está el 7. Hace un momento hablábamos de que el agua tiene un pH de 7, cuando es considerada agua químicamente pura. Del 0 al 6, o en algunos casos 6.9, indica que toda sustancia es ácida, por lo tanto prevalecen los hidrogeniones o los átomos de hidrógeno. En cambio, del 7.1 al valores de 14, indica la alcalinidad de una sustancia. Donde predomina principalmente los oxidrilos, es decir, los OHs. Ahora, determinemos la relación de este tema con la práctica. Específicamente el agua, como fuente natural, está entre uno de los recursos naturales de mayor valor y con lo que se tiene que tener mayor cuidado. Dentro de estos, hay una entidad llamada ANA, Autoridad Nacional del Agua, que son los responsables, en este caso, de proponer, dar licencia, autorización y permisos para la utilización de diversas fuentes de agua, ya sean subterránea o superficial. Es necesario identificar también los usos productivos del agua, recuerden que el agua se utiliza para muchas actividades agrícolas y pecuarias, la actividad acuícola y pesquera, también para lo que es la industria, el transporte, aspectos recreativos energéticos, para la minería y también para el turismo. El ANA, como tal, es responsable de poder identificar también algunos malos usos que se hace al agua. Por ejemplo, para la utilización del agua subterránea, cada persona o entidad necesita lograr un permiso o tramitar un permiso para poder hacer uso de esa agua. En este caso, no lo realiza, entonces el ANA está autorizado para poder someter multas o llamadas de atención, de acuerdo sea al caso. Esto también involucra a las entidades mineras que utilizan el agua y no prevén que tan contaminada puede llegar a las fuentes de agua como los ríos, lagos y lagos. Finalmente, tenemos que concluir del tema que los bioelementos están presentes en el protoplasma, es decir, en el citoplasma de las células. Las sales minerales se mueran en estado sólido y disueltas. El oxígeno es necesario para procesos de respiración celular. El agua es la biomólecuma inorgánica de gran importancia biológica y necesaria para la vida. La solución es ácida cuando la concentración de iones hidrógeno supera a los iones hidróxido. Muy bien, estimados estudiantes, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.